Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes de comenzar con este video, les quiero comentar que empecé a grabarlo en noviembre justo para las fechas de Halloween. Ahorita ya es febrero, como pueden ver, todavía me quedan algunas cosas de la decoración del 14. Y bueno, pues apenas lo voy a terminar porque estaba haciendo otras cosas. No nos vamos a extender, solamente les comento esto porque ahorita ven esto y en el video van a ver adornos de Halloween. Así es que bueno, pues vamos con el video porque es lo que les interesa. Adelante y nos vemos ahorita. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Víctor, tenemos nuevo video y les voy a decir de qué se trata. ¿Se acuerdan que en un video les había comentado que ya tenía un contrato para trabajar con una aplicación de estas que entregan alimentos a domicilio? Bueno, pues tengo que hacer una sesión fotográfica de todos mis alimentos que están en el menú para poder subirla a su aplicación y pues así ya poder empezar a vender. Hoy tengo aquí ya todo lo que es el set donde voy a hacer las tomas, las fotografías. Tengo una pequeña caja de luz que yo hice. Tengo un reflector también que yo hice y unas luces auxiliares en las que me voy a basar. Ahorita estoy en la cocina preparando un mollete que es lo primero que voy a meter aquí en el menú. Ya está casi listo. Se está derritiendo el queso. Y lo voy a montar sobre esta tabla. Ya tengo el pico de gallo servido. Voy a usar una de estas dos cucharas. Y pues aquí voy a montar los molletes. Lo voy a poner en la caja de luz y tomaremos la foto. Así es que vamos a ver cómo lo hago y si a ustedes les sirve, bueno, puedan hacerlo también. ¿Ok? Adelante. Hola, serista. Gracias. ¿Qué vale? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Listo, perdón. Pero es que llegaron unas visitas de sorpresa. Bueno, estamos acomodando ahorita cómo se va a ver los molletes de manera que se vean bonitos, que se vean elegantes. Entonces, no, el pico de gallo yo creo que lo vamos a poner aquí atrás. Así. Y vamos a decorar también. No mucho para que se alcance a ver lo que tiene. Ahora vamos para allá para montarlo en la caja de luz y tomarle las fotos. Yo creo que sí, así está bien. Y nada más, está tal vez así. Así. Ya estamos de este lado en el restaurante. Acabo de acomodar los molletes en donde le voy a tomar la foto, pero vamos a acercar las luces que necesitamos. Tengo un auxiliar que vaya en la parte de arriba. Déjame acomodar mi tiradero. Ok, ya tengo todo aquí montado y así es como voy a tomar la foto. Están los molletes, está el especial de un lado, el sencillo del otro. Tengo una tarjeta de frente que es el logotipo de mi negocio para que lo ubiquen en donde sea. Y así es como queda. Vamos a tomar un par de fotos en este momento. Ya está bien acomodado todo y nítido. Y está en dos segundos. Ahora vamos a probar sin esa. Una más, pero sin la otra. No hace falta de este lado. Tal vez así. Vamos a hacerle un poco más de luz. Y así amigos, es como tomé estas fotos de los productos a los que voy a estar promocionando, que ya he estado subiendo a mis redes, tanto a Facebook y todos los promocionales que estoy metiendo a distintas redes y en distintas páginas. Lo que les quiero comentar ahorita es que esto yo lo hice con algunos accesorios que preparé para poder tomar las fotografías. Pero no es impedimento que ustedes lo puedan hacer sin esto, es decir, busquen un espacio en su casa con la mejor luz posible, que sea luz del sol, pero que no le pegue directo. Que tenga algún filtro como una cortina o ustedes pongan un papel albanene así colgadito para que no pase la luz directa. Entonces acerquen sus alimentos ahí, pónganle foquitos, pónganle lo que quieran, adórnenlo. Yo lo hice así con base de un solo color porque así me la pedían en la aplicación, en esta plataforma de venta de alimentos de comida rápida. Por eso lo hice así, si no le hubiera puesto algún fondo con algunos foquitos de color, con algunas plantas igual de fondo. Pero bueno, esto fue como me lo pidieron y así es como me quedó. Estos alimentos yo los preparo así y así es como quedan realmente. Lo que es la fotografía de producto de alimento, muchas veces los preparan, los maquillan para que se vean jugosos, para que se vean sabrosos. Pero a la hora de que te está atendiendo, a la hora de que el comercio te envía su producto, la verdad es que no es nada parecido a lo que tú estás comprando en la imagen. Lo recibes y es una hamburguesa así aguada, sencilla. Que es lo que hacen las grandes cadenas de alimentos, que te ponen una fotografiada de una hamburguesa grande, sabrosa, jugosa y ya cuando la recibes, nada que ver con esto. Así es que yo lo tomo así, son las fotografías reales de mi producto, es lo que van a comprar realmente. Cuando lo reciban es lo que van a ver, cuando se lo servimos aquí en el restaurante, es realmente lo que ven en las fotografías. Públicamente no siempre sale igual, alguna vez no dependen de mí sino del pan. Así es que para mí es mejor darle realidad, la foto que estoy tomando así es como la preparo y así es como la sirvo. Es mejor porque la gente se va más a gusto con lo que está comprando porque sí se ve como en la foto. Pero no a todos les queda así, no todos lo preparan igual, así es que pues trata de mejorar tu forma de preparar los productos para que a la gente le llame más la atención así. Y lógicamente no olvides el sabor, tiene que saber rico. Y ya por último les comento que traigo cubrebocas porque estoy en el restaurante y estoy preparando alimentos. Les comento esto porque una usuaria se rió, le dio risa de que traía cubrebocas en el video en donde estoy preparando los planes, que subí unos meses atrás. Le dio risa porque traigo cubrebocas. Pero sí les comento que es necesario, es necesario traerlo porque estoy trabajando con alimentos que estoy sirviendo a ustedes, a la gente que viene. Entonces tengo que tener la mayor limpieza e higiene posible para manejar sus alimentos. No creo que se sientan a gusto, que me vean grabando y que esté hablando sin cubrebocas. Y la gente puede escupir a veces sin querer. A la hora de estar hablando puede salir un poco de saliva. Traigo la cofía, traigo paliacate o gorro porque aunque no uso el cabello largo puede caer un cabello. Entonces es por limpieza y por higiene. Así es que, pues sí, algunas veces me verán con cubrebocas y cofía aquí en el local. A veces no, pero solamente cuando no esté manejando alimentos. Ahorita estaba manejando alimentos y estoy en horario de servicio porque ahora abro temprano. Si estuviera cerrado y solamente haciendo video para ustedes, seguramente ya no lo traigo puesto. Pero ahorita es necesario. Así es que es todo. Cuídense mucho, espero que les haya servido el video. Por aquí nos vemos pronto. Recuerden suscribirse a mi canal, darle un like si les gustó. Y por aquí nos vemos. Cuídense, hasta luego. Bye.